Ay, te noto un poco inquieta Sé que tú eres bulma y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Pa' mí es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Tranquila Yo y tú no, yo acá no voy a dormir Se acostó a dormir Tranquila Me aprendí bien a compartir Y por eso es que no soy, se lo soy Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mi bonza, te la das de amor Estaba viendo que te tenés que ir Mi entera es lo que mientas a mí A mí no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Ya que el juego ese no te está haciendo feliz Y yo a tu novio vale Y yo a tu novio, que yo soy tu bad girl Y aunque ven te diga I love you Tú amas a la lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si estás conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Y mi papá y yo voy ahora quieres cambiarlo Tranquilad 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 Estoy tu novio y a todo no va a venir Se acostó a dormir Tranquilad 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 Yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Estás escuchando Franco Giraudo DJ Estás escuchando Franco Giraudo DJ Estás escuchando las mezclas de Damián Escudero DJ Capiche Prrra